Bueno, vamos a hacer un postre napoleón o un postre tres leches como lo llaman por ahí. Para eso necesitamos leche, vamos a utilizar un litro de maicena, 200 gramos de crema de leche, galletas ducales y leche condensada y vamos. Mientras la leche se está calentando, vamos diluyendo la maicena en un poquito de agua. Cuando la leche esté caliente, procedemos a echar la leche condensada y la crema de leche. Procedemos a echar la leche condensada. Si me dicen si el lorde de los factores sí altera el producto, sí. Jamás podemos echarle la maicena o fécula de maíz primero porque vamos a dañar el producto porque se va a endurecer. Entonces debemos conservar el orden. Por último entonces le echamos la maicena. Recuerda, como se la eches antes, te tiras eso, así que no lo hagas. Vamos a cocinar durante cinco minutos aproximadamente, mientras toma punto, o sea, especea como decimos acá en la costa. Removemos para no dejar que tenga grumito hasta que tenga esta consistencia. Para armar nuestro postre necesitamos colocar galletas, las colocamos lineales y encima lo vamos a rellenar de la crema que preparamos. Ya esparcida, nuevamente colocamos galletas encima hasta completar nuevamente esta llena. Realizamos el mismo procedimiento hasta completar. Terminamos con una capa de crema, dejamos reposar y refrigeramos por varias horas. Este es un postre rico, delicioso y la combinación entre lo dulce y lo saladito. Miren cómo queda esta delicia. Miren cómo queda esta delicia.